¡Ven! 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 Simoca es una localidad ubicada a 54 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Allí se desarrolla la feria más importante de la región, donde cada sábado pequeños productores comercializan frutas, hortalizas y productos derivados de la carne. Desde Senasa venimos trabajando en el área de agricultura familiar, conjuntamente al área de inocuidad y de sanidad animal. Finalmente, el tema de la comercialización de la carne, que antes de nuestra intervención se hacía colgada del gancho, con temperaturas que en algunas épocas del año superan los 35 grados, con las moscas, la tierra, bueno, todo lo que uno sabe que puede pasar en el contacto de la carne con el ambiente, sin ningún tipo de protección. Y hemos llegado a la conclusión de que lo mejor era una heladera exhibidora, donde puedan mostrar sus elaboraciones, pero que al mismo tiempo estén protegidas. Del total de 360 puestos con que cuenta la feria, 48 expenden comida elaborada, 40 venden frutas, verduras y hortalizas, 24 comercializan carne fresca y 8 animales vivos. Bueno, acá estamos en uno de los 24 puestos que elaboran chacinado y que venden también carne fresca. Estamos viendo también la prueba material del gran esfuerzo que han hecho los elaboradores de chacinado que comercializan acá en la feria de Simoca para comprar estas exhibidoras. Simoca es visitada cada sábado por un promedio de 40.000 personas, provenientes tanto de provincias cercanas como de países limítrofes. Por tal motivo, el consumidor es considerado un eslabón importante de la cadena productiva. Una de las cosas que vimos en el trabajo es que era necesario incluir al consumidor como un aliado estratégico del Senasa y de los productores en el control de la sanidad de los alimentos. Entonces el consumidor, con nuestras campañas publicitarias, va acompañando también este proceso, exigiendo que la carne esté en una heladera, que se sepa de dónde viene ese animal, cómo ha sido faenado, para respetar lo que llamamos en Senasa, que es la trazabilidad, ¿no? Conocer cómo ha sido la elaboración completa en la cadena. La presencia del Senasa en ferias como Simoca disminuye riesgos de plagas y enfermedades, mejora la calidad de los alimentos que se comercializan y genera confianza en el consumidor.